hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este episodio de la fragancia del día permítanme arrancar con un buen café para entender mejor las cosas permítanme también saludar y agradecer a un suscriptor jose luis hoyos gracias a él estamos trayendo esta reseña de una fragancia de una casa de diseñador jose luis espero que estés muy bien y que te sea de utilidad de esta reseña al igual que estén muy bien todos ustedes y que también le sea útil la fragancia que traemos a reseñar hoy es de una casa de diseñador vamos a decir y es de la casa de tommy hilfiger lanzada el año 2020 en una concentración de eau de toilette se trata de tommy impact esta fragancia ya tiene un lanzamiento de una concentración eau de parfum así que no es la más reciente de la casa de tommy hay una de este 2021 que todavía no ha llegado a estas latitudes así que vamos con esta por ahora vamos a darle una esprayada para ver cómo sale cómo es el esprayador y también para recordar un poquito esas notas de salida muy agradable buen atomizador quizás no es muy amplio pero si hace una nube bastante buena y con una proyección adecuada esta fragancia a la salida en la fase de salida describe notas de naranja amarga italiana manzana roja y pimienta rosa que es lo que generan en mi nariz una sensación fresca de salida agradable se siente una participación cítrica amarga que corresponde a esa naranja amarga además da pase a una sensación frutal que quizás se puede encontrar en otras fragancias si algo parecidas pero es esta salida que mencionan manzana roja si se identifica esa manzana pero se acompaña para mí con alguna otra fruta no solamente esa manzana empieza a avanzar esta fase de salida y permite también sentir una sensación especiada que va ascendiendo se hace más dominante en esta fase que se acompaña con una sensación dulzona ese dulzón se siente ya en la parte frutal pero en esta fase especiada vamos a decir que toma mayor preponderancia estas sensaciones entre lo fresco de salida cítrico frutal y especiado con ese toque dulzón permanecen en mi nariz más o menos unos 8 o 10 minutos después de haber sido aplicada la fragancia luego de eso la fragancia deja sentir la acción de las notas de la fase de corazón en esta fase media describen resinas de elemi ciprés es clarea y hojas de cacao algunas fuentes refieren hojas de coca pero la página oficial de la casa refiere hojas de cacao quizás hay algún error por ahí bueno lo que se percibe en realidad en mi nariz es una sensación resinosa que da pase luego a caracteres aromáticos que se van haciendo mucho más preponderantes e intensos a partir de este momento se siente también una resinoso medio aromático aceitoso característico del ciprés si es moderado no es predominante pero si acompaña y se puede percibir en esta fragancia en cierta fase de esta vida de corazón también se sienten unos toques balsámicos ligeramente mentolados correspondiente seguramente a la esclarea y hacia el final de esta fase de salida deja sentir una sensación ambarada con un ligero toque algo salado esto le da unas vibras medio acuáticas medio marinas e hiciera pensar que se va a ir o sesgar hacia ese lado sin embargo solamente es temporal luego más o menos al minuto 55 o una hora de haber sido aplicada mi nariz ya empieza a percibir la acción de la fase o de las notas de fondo que describen aquí galahut que es una nota sintética de carácter amaderado describen cedro sándalo y almizcle una sensación amaderada con un toque ligeramente ahumado es lo que se empieza a sentir sin dejar de percibirse la parte aromática también se percibe una sensación amaderada con un toque picante intensa toma más preponderancia ese amaderado probablemente esa mezcla entre el cedro sándalo le dan esa característica y también se ya conforme pasa el tiempo vamos a decir más o menos a la hora y 20 empieza a sentirse una sensación almizclada pero no animalica es un almizclado limpio y agradable en esas vibras ya transcurre hasta el final de la vida de la tragancia el clima recomendado es un clima de temporada media o medio cálida el verano la primavera mayoritariamente y el otoño serían las épocas más recomendadas como un momento de uso la mañana y la tarde esta es una sugerencia obviamente pero desde mi punto de vista también esos toques amaderados y aromáticos le permitirían una cierta versatilidad de uso durante el día pudiendo usarse durante la noche no sería mi primera opción de uso para la noche pero si nos vemos en la necesidad podríamos usarla sin ningún problema como proyección esta fragancia tiene una proyección alta a la salida quizás los primeros 20 minutos se siente muy bien y luego desciende a una proyección media sintiéndose alrededor de un metro alrededor nuestro y permaneciendo una hora en esa proyección como duración en mi aplicación obviamente recuerden que lo que les transmito es mi experiencia de uso personal y el carácter que ha tenido ha sido moderado a duradero unas 5 a 6 horas recuerden que yo tiendo a disminuir cuando me aplico la fragancia las fragancias tienen menor duración en mí pero unas 4 perdón 5 o 6 horas es lo que ha durado y sintiéndose una hora más a ras de piel sin la necesidad de pegar o clavar la nariz en la piel una fragancia que yo definiría como una maderada aromática fresca resinosa frutal dulzona especiada y citrus debo recalcar que el carácter aromático es principal en esta fragancia es una fragancia que probablemente es más creada con notas artificiales obviamente pero resulta agradable como ocasión de uso diría las situaciones de corte casual irían más apropiadas para usar esta fragancia sin embargo podría tirarse algo hacia lo formal el trabajo va bien si es que sea un trabajo de oficina u otro tipo de trabajo iría muy bien la reunión con amigos va bien quizás un almuerzo con amigos iría también bien ir de shopping no un shopping informal sino un shopping ligeramente más formal el público al que se dirige yo la veo esta fragancia como una adecuada como para una población a partir de los 23 años no es que sea madura es una fragancia así relativamente juvenil pero con un toque más serio que le podría dar una impresión a una fragancia ligeramente más madura no excluyo que los jóvenes adolescentes la puedan usar sin embargo la veo más apropiada como les digo para una juvenil a partir de los 23 años una fragancia que la verdad como lanzamiento a mí me deja bien impresionado de la casa de tommy se ha alejado un poquito de esa es cierto sesgo común de tommy en las frescas juveniles si bien es cierto como les digo es una fragancia juvenil pero es ligeramente más seria tiene un poco más de carácter esta fragancia si te gustan las fragancias amaderadas y de corte aromático con toques frescos y algo frutales esta fragancia puede ser indicada como para ti y sería una opción que te va a alejar un poquito de lo común como te decía de tommy de lo tradicional y además tiene una duración que yo considero rescatable algunas otras fragancias de tommy me han durado mucho menos esta está bastante llevadera en el tiempo de duración además debo decir que ha sido del agrado del público femenino por lo cual podría ser una apuesta segura para su uso bien jose luis esto ha sido tommy impact espero que a ti y a todos los que nos están viendo haya servido esta reseña espero que puedan probarla y que les ayude a mantenerse como siempre olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias y 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